Buen día, les saluda Luis Alberto Romero. En los días recientes, el tema de la inseguridad y de la violencia que se registra en Veracruz se ha mantenido vigente en los medios informativos y también en la realidad cotidiana de la entidad. 2017 está a punto de terminar y el trabajo gubernamental en la materia parece lejos de rendir frutos, dado que las estadísticas de los delitos más graves siguen sumamente altas. En unas horas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública difundirá las estadísticas delictivas correspondientes al mes de noviembre del presente año, conforme a la nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas. Será en ese momento cuando se pueda realizar un balance del primer año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en materia de seguridad, dado que las cifras completarán los primeros 12 meses de sus dos años de administración y de ello le voy a platicar en mi columna de este viernes en Horacero.mx. Yo soy